¿Qué hay detrás de las bases militares chinas en Cuba? El especialista en contraterrorismo, Joseph U. Mayer, asegura que dentro de la comunidad de expertos en seguridad, el asunto ya no se trata de si va a ocurrir una guerra entre China y Estados Unidos, sino de cuándo tendrá lugar. Ford Vanessa Vallejo para Americano Media Recientemente, el Wall Street Journal ha publicado diferentes investigaciones sobre instalaciones de inteligencia chinas, ubicadas en Cuba, usadas para espionaje electrónico contra Estados Unidos. Además, ha revelado en exclusiva que La Habana y Beijing están en conversaciones para tener un centro de entrenamiento militar chino en Cuba. Para analizar los peligros que acarrean este tipo de alianzas y la estrategia que tiene el Partido Comunista Chino con estas bases de inteligencia en Cuba, conversamos con Joseph Humeyer, experto en contraterrorismo. Para Humeyer, estos acontecimientos recientes demuestran que Cuba está volviendo otra vez a ser plataforma de poderes orientales, principalmente China, lo que podría conducir a otra crisis como la de los misiles cubanos en 1962. Sobre la gran presencia que tiene China en Latinoamérica, el experto en contraterrorismo China, señala que la narrativa que quiere imponer China es que su único interés es económico y comercial, pero en realidad, la mayoría de las empresas que hacen grandes negocios en la región tienen dimensiones militares, empresas de telecomunicaciones y infraestructura crítica como puestos y ferrovías o estaciones de satélite, que tienen un uso comercial pero también, señala Humeyer, están siendo usadas de manera militar. Los empresarios piensan que solo hacen negocios comerciales sin saber que esa empresa puede estar haciendo un doble trabajo para el Partido Comunista Chino. Cuando firmas un contrato con Huawei, estás firmando también un contrato con la inteligencia china porque lo vas a usar para eso, asegura el experto. Al preguntarle por la verdadera intención que tiene el Partido Comunista Chino, Humeyer afirma que China quiere cambiar el mundo a su favor, quiere cambiar las reglas, las costumbres, la forma en la que vivimos nuestras vidas y que todo sea subordinado a su Partido Comunista. Asegura que China está interesada en los países de la región sur y que parte de su estrategia es convencerlos de que el otro sistema no les conviene y por eso deberían acoger al sistema totalitario que maneja el Partido Comunista. Sobre la cada vez más grande presencia de China en Latinoamérica, mientras que Estados Unidos no parece articular una estrategia seria al respecto, Humeyer afirma que no es una decisión inteligente para Latinoamérica hacer negocios con China al nivel que vemos por estos días, entre otras cosas porque, en el momento que llegue a ocurrir una guerra, muchos países van a tener la obligación de respaldar a China porque están endeudados con ellos. Estas decisiones entonces terminarían involucrando en una guerra a países de Latinoamérica que ni siquiera están interesados o incluso al tanto del conflicto, advierto Humeyer. Finalmente le preguntamos sobre la posibilidad de que ocurra una guerra y sobre los escenarios que podría ocultar Estados Unidos, dependiendo de quien gane la presidencia en 2024. Humeyer asegura que, dentro de una comunidad de expertos en seguridad, el asunto ya no se trata si va a ocurrir la guerra entre China y Estados Unidos, sino de cuando tendrá lugar.